Pero eso no fue todo amigos, vuelvo furioso a la línea, sí, 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 qué es lo peor que puede pasar, lo peor ya pasó, ya me hicieron la FB, ya sé, no, no, apareció el morfín, no, no, un morfín, no, no, tengo miedo, no, el gordo, el gordo, ya sé, me esconderé aquí, qué es lo peor que puede suceder, oh no, un pulche salvaje ha aparecido, no, también un Shakiro.